Gracias a todos y a todas, y muy especialmente a nuestro ponente, a Francisco Ariza Rodríguez. Para nosotros es una alegría poder contar con su presencia y yo vine a este pueblo hace cerca de 12 años y realmente poco a poco el conocer el pueblo, conocer a sus gentes, conocer su historia y en los últimos tiempos conocer más de cerca su patrimonio me ha enseñado a querer más a mi pueblo, a Montemayor. Realmente es importante el conocer para amar y por eso creo que estamos de suerte porque gracias a Francisco, gracias a su ponencia, gracias a su estudio podemos conocer más de la historia de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Y para mí eso es muy importante como concejal de Cultura y como representante aquí del pueblo de Montemayor. Así que por eso muchísimas gracias, Francisco. El título de la conferencia es El castillo ducal de Frías y el señorío de Montemayor. Historia y linajes fundadores. Francisco Ariza Rodríguez es escritor e investigador de la simbólica y la historia. Es miembro de la colegiata, compañía de teatro de la memoria y colaborador de la revista Símbolos, Arte, Cultura, Gnosis. Entidades ambas fundadas por Federico González Frías. En esta última ha escrito numerosos trabajos sobre simbolismo, historia y hermetismo. Ha publicado también las corrientes hispánicas de la cábala, masonería, símbolos y ritos, la tradición masónica, simbolismo, historia, documentos fundadores y la obra de Federico González. Simbolismo, literatura, metafísica. Ha colaborado en varios libros sobre los temas de la simbólica y el arte tradicional de los distintos pueblos. Y dirige la página El Taller, revista de estudios masónicos, dentro del anillo telemático de símbolos. Y también ahí a la entrada podemos ver parte de los libros, de la obra que nos ha traído, de Federico Frías, y suya también y de otras personas que podrán ahondar en el conocimiento de su trabajo. Así que, sin más, yo le voy a dar paso para que disfrutemos y aprendamos y nos sigamos enamorando de nuestra historia. Bueno, pues muchas gracias Antonio, don Antonio Soto, concejal de Cultura, a quien le tengo que agradecer, desde luego, el que pueda estar hoy aquí. Así mismo, me gustaría agradecer a las personas siguientes, María Ángeles Luque, restauradora del Museo de Ulía, y también a Enrique López, del concejal de Cultura, en el área juvenil. Son las personas que me han abierto la puerta a este recinto, y se lo agradezco de verdad, para poder expresar una serie de ideas referentes a lo que antes mencionabas, referente a la historia de Montemayor y de Andalucía y de España, que como veremos, esas historias están muy entreveradas entre sí, como no podía ser de otra manera. Y también he de confesar que al empezar a investigar sobre los temas de esta conferencia, no sabía que en realidad estaba realizando un viaje hacia el interior de la historia de España. La sorpresa fue aún más grande cuando advertí que en la forja de esa historia no fueron ajenas dos de las casas mobiliarias que estuvieron vinculadas al municipio de Montemayor desde los tiempos de la Baja Edad Media, concretamente durante el periodo de la reconquista de Andalucía por los reyes castellanos y leoneses. Nos estamos refiriendo a los Fernández de Córdoba y Montemayor y a la Casa Ducal de Frías, casa que desde hace más de dos siglos es asimismo titular del señorío y del castillo que corona este municipio y al que le otorga una belleza y una personalidad singular en el hermoso escenario de la campaña sur cordobesa. A todo esto, además, hay que añadir un dato que consideramos importante por distintas razones y es el hecho de que el lugar geográfico de Edad, donde actualmente se ubica el municipio de Montemayor, fue también el solar donde se levantó Ulía, la antigua y legendaria ciudad ibero-romana, que precisamente fue protagonista de varios acontecimientos referidos igualmente a la historia de España, cuando ésta todavía se llamaba Hispania o Iberia. Más adelante tendremos ocasión de señalar que este dato no es baladí y tiene su lugar y su sentido dentro de una concepción de la historia que no es simplemente lineal, sino cíclica. Y a ese respecto estamos convencidos de que existe un hilo de continuidad que enlaza los distintos ciclos históricos acaecidos en un mismo espacio geográfico, sobre todo cuando esos ciclos corresponden a civilizaciones que en lo fundamental tienen una misma identidad cultural, como es el caso que nos ocupa. En efecto, tanto en la Ulía Ibero-Romana, como en la Montemayor de los Fernández de Córdoba y la Casa Ducal de Frías, esa identidad se encuentra en la común raíz greco-romana, sobre todo en lo que respecta a la filosofía y a las ideas del derecho, que desde luego se proyecta en la civilización cristiana pasando a formar parte constitutiva de ella para siempre. Es evidente que durante el periodo musulmán ya no existe como tal la ciudad de Ulía, que tras el fin del Imperio Romano fue decayendo poco a poco, hasta desaparecer por completo, quedando de ella tan solo vestigios arqueológicos que durante años han ido apareciendo como frutos salidos de la tierra, que como madre generosa y prudente todo lo conserva. En la época musulmana tan solo se habla de Ulía de la Campiña, Ulía al-Cambanilla, como si se tratara de un distrito simplemente agrícola, pero no ya de un municipio romano. Debemos esperar, pues, a la reconquista cristiana del sur de España para que la zona donde se ubicó Ulía volviera a ser habitada y tener nuevamente un protagonismo histórico que le llega por medio del adelantado mayor de la frontera, don Alonso Fernández de Córdoba, que vivió a caballo entre los siglos XIII y XIV. Y, sobre todo, de su hijo Martín Alfonso de Córdoba, primer señor de Montemayor, desde el 1310 hasta el 1349, quien hereda de su padre la Casa de Córdoba, el señorío de Fernanúñez, el castillo de dos hermanas y el título de adelantado mayor de la frontera, lo que en términos militares de aquella época correspondería al segundo mando del ejército de frontera después del rey. Muy bien. En este caso, ese rey no era otro que Alfonso XI, quien notó, quien le encarga a Martín I Alfonso, la protección de la frontera colindante con el reino nazarí de Granada, el último baluarte de la España musulmana. En un primer momento, Martín I Alfonso se instala en el castillo de dos hermanas, propiedad de su familia desde que fue conquistado a los musulmanes, por Fernando III el Santo. Este castillo, hoy en ruinas, como todos sabemos, está situado a unos siete kilómetros, más o menos, al sureste de Montemayor, en dirección a Espejo, la romana Colonia Cláritas Iulia Ucubi. Sin embargo, estratégicamente, el lugar no tenía las mismas condiciones favorables de las que disfrutaba el antiguo Aulía, razón por la cual decidió trasladarse allí con toda la población y construir el castillo actual, en torno al cual se fue levantando el municipio de Montemayor. Este castillo, considerado como la fortaleza militar actualmente mejor conservada de España, fue mandado a construir por Martín Alfonso I Fernández de Córdoba con las piedras y materiales procedentes de la antigua Aulía romana, o Íbelo romana. Y esto nos está indicando que Montemayor está ubicado en el mismo lugar de aquella, o es parte de su urbe, que según algunos testimonios de los historiadores clásicos, gozaba de una población que no cabría en la actual Montemayor. Hay numerosas inscripciones lapidarias, romanas, incrustadas en las paredes del castillo, de la iglesia y otros edificios de Montemayor. Esas inscripciones constituyen una fuente epigráfica muy valiosa, pues en ellas aparecen no solo los nombres de algunas familias romanas, sino también de emperadores como César, Augusto, Tiberio, Trajano, Adriano, Nerón, Septimio Severo, Alejandro Severo, etc. Aquí tenemos dos lápidas de estas que no corresponden a los emperadores, pero sí dan testimonio, como esta de un tal Hermes, y el siguiente, que como veremos también es de esa época. Podríamos decir que la epigrafía no deja de ser una especie de memoria escrita en la piedra, y esta quedó fijada para siempre en los edificios de Montemayor. Como un testimonio de su legendaria antecesora en el tiempo, es decir, de Ulía. Lo que es incontrovertible es que Montemayor sigue teniendo el mismo topónimo de Ulía, Monte Elevado, que eso es lo que significaba precisamente Ulía en la antigua lengua íbera. En realidad, es Martín I Alfonso el que inaugura en 1327 el linaje de los señores de Montemayor, otorgando a esta villa el título de mayorazgo e incorporándole todos los bienes y herencias territoriales que había recibido de sus antepasados, a los que se añadirían posteriormente el señorío de Alcaudete, ya bajo su hijo Alfonso Fernández de Córdoba, segundo señor de Montemayor. Precisamente, y por su importancia en el tema que estamos tratando, conviene decir algunas palabras acerca de lo que significaba el linaje entre la antigua nobleza y de cómo ese linaje se construía a partir de un primer ancestro que se había hecho merecedor de un privilegio en forma de tierras, títulos y otros patrimonios donados por el rey, gracias a una acción ejemplar, sobre todo las gestas guerreras que contribuyeron a la grandeza del reino y que posteriormente se iban ampliando mediante alianzas matrimoniales con otras casas nobiliarias, integrando así territorios y otros bienes y propiedades, entre ellos los culturales, hasta conformar una estructura, un microcosmos, vertebrado por la línea genealógica y que si tuviéramos que traspasarla a una imagen sería ciertamente la de un árbol, el árbol genealógico, cuyas ramas que constituyen las distintas familias o linaje salen todas ellas del tronco o linaje principal, enraizado en el ancestro primero y su línea primogénita principal. Bueno, esto es una imagen justamente de la línea genealógica de Noé, que es bastante representativa de lo que estamos diciendo. De hecho, siendo la línea genealógica de Noé, pues ahí estamos todos representados en realidad. Alfonso X el Sabio, en su libro Las Siete Partidas, habla del árbol genealógico de la monarquía castellana, pero en verdad se puede aplicar perfectamente a cualquier otra familia de la nobleza. Señala que la estructura genealógica es la unión o ayuntamiento ordenado de personas que partiendo de una raíz primera desciende unas de otras de manera encadenada y gradual. El tronco o eje vertical principal asciende hacia arriba como padre, como abuelo, bisabuelo o trasabuelo y desciende como hijos o nietos o bisnietos o trasbisnietos primogénitos. Las demás líneas son horizontales y comprenden los hermanos de todos ellos, descendiendo por el grado de los hijos de éstos y de los nietos y de los demás que proceden de aquel linaje. Visto de otro modo, esta sería una estructura semejante a un tejido donde el tronco vertical sería el labro dimbre y las ramas la trama horizontal. En realidad, este es un esquema tipo que se reproduce en cualquier organización humana y que, de hecho, es una estructura jerarquizada, es decir, un orden que responde a la naturaleza misma de las cosas. El espíritu de ese linaje se plasmaba en los emblemas y distintos elementos simbólicos del escudo herárdico familiar, es decir, en el blasón, donde, de haberlo, también figuraba el origen mítico, legendario y heroico de la familia. Cuestión esta que era más común de lo que pueda parecer a simple vista. La heráldica es así un arte hermético. La ciencia heroica ha sido llamada, que forma parte del conocimiento de la historia y podríamos decir que es una de las ciencias auxiliares de ésta, junto con la arqueología y la nomismática, entre otras muchas. Acudimos a lo que dice sobre este simbolismo heráltico, a lo que se dice sobre este simbolismo heráltico en la introducción a la ciencia sagrada, programa Garta, de Federico González Frías y colaboradores. Se dice lo siguiente. El rico y complejo simbolismo heráltico sería más bien una antigüaya si realmente no encerrara un sentido fundamentalmente sagrado que precisamente es el que le da todo su relieve e importancia. Y sobre todo, el que lo convierte en plenamente actual y vivo. Sin duda, la pieza central y más importante de la heráldica es el blasón, o escudo. Etimológicamente, este término de blasón deriva del verbo alemán blasen, que significa soplo, revelando con ello la presencia de una inspiración espiritual y divina en la elaboración del mismo. En este sentido, antes de devenir un arte escrito y figurado, el blasón era gritado por hereraldo de armas en el campo de batalla y en los torneos, utilizando para ello también la música, es decir, que era transmitido por medio de la palabra y el sonido. Y todo lo que ya hemos dicho sobre la asimilación y complementariedad entre el simbolismo sonoro y oral y el simbolismo geométrico y visual cuadra en este caso particular. En todo caso, la adquisición de un blasón en sus orígenes estaba en relación directa con la evolución espiritual de aquel que lo pretendía, lo que sin duda eximía de cualquier privilegio ficticio y oportunista. Igualmente, el significado de los símbolos, figuras y colores revelaba el grado espiritual que había alcanzado su poseedor y esto mismo se hacía extensivo al escudo heráldico de una corporación, ciudad, reino o provincia o nación. En ese sentido, para conocer la verdadera esencia y personalidad espiritual de una ciudad o región, nada mejor que investigar en los símbolos presentes en su escudo, en sus blasones. Se comprende entonces la importancia de estos por cuanto eran receptores y transmisores de ideas fuerza y auténticas imágenes mandalas conteniendo algunos de ellos conocimientos de orden metafísico muy elevados. Hasta aquí la cita del programa. Queremos referirnos concretamente al origen del escudo de los Fernández de Córdoba en sus cuatro ramas principales. señores de Montemayor y Alcaudete, de Aguilar, de Cabra y de los Alcaides de los Donceles Comares. ¡Oh Comares! Pues, en su elaboración confluyen precisamente elementos míticos e históricos elementos míticos e históricos y que merecen ser puestos de relieve aunque sea de manera muy sucinta pues en ellos se conserva precisamente la memoria del linaje y no simplemente la memoria que puede ser escrita en documentos sino la memoria que se traspasa a través de los símbolos los emblemas la plástica la pintura y la iconografía en general. De algún modo el escudo oráldico forma parte de la construcción de la memoria de una casa nobiliaria según la concepción antigua que se tenía de ello y que es la que a nosotros nos sirve como hilo argumentar por ser la más fidedigna de su espíritu originario. En primer lugar diremos que este antiguo linaje procede del matrimonio habido entre don Fernández Núñez de Témez o Fernán Núñez de Témez señor de Témez y de Chantada en el municipio de Caravallero provincia de Lugo y de doña Leonor Muñoz de Córdoba heredera de los Muñoz de Ávila y Segovia aunque originario de las montañas de Jaca en Araún siendo hija de Domingo Muñoz llamado el Adalid es decir Caudillo Guía y Conductor de Guerreros quien tuvo al igual que su yerno Fernández Núñez de Témez un papel muy destacado en la reconquista de Andalucía y especialmente de Córdoba Jaén y Sevilla acompañando ambos en esa aventura Fernando III el Santo y a su hijo Alfonso X el Sabio es decir que en dicho linaje confluían los reinos galaico-portugués Arturleonés y Castellano Don Domingo Muñoz fue nombrado alcalde mayor de Córdoba título que heredaría posteriormente Fernán Núñez de Témez y varios de sus descendientes según la línea familiar la genealogía de Fernán Núñez de Témez se remonta a un antepasado romano y a una rama lombarda a través del godo Don Mendo de Rausona quien llegó a Galicia en el año 767 con la idea de fundar un reino como testigua en su nobiliario o libro de los linajes Don Pedro Alfonso de Portugal tercer conde de Barcelos que vivió en el siglo XIV y fue hijo de Dionisio de Portugal y vicinieto de Alfonso X el Sabio dice este personaje Este conde de Barcelos describe como la estirpe de Don Mendo de Rausona se va extendiendo por las casas nobles españolas a través de su matrimonio con Doña Juana Romaes nieta del reino leonés Foruela I y así hasta llegar a su séptimo nieto Don Fernández de Trava señor de la casa de Trava una de las más poderosas del reino de Galicia quien casó con Doña Urraca Fernández de Témez matrimonio del cual descendería precisamente Fernández de Témez Ya hemos dicho en alguna ocasión que las leyendas que quiere decir lo que debe leerse al igual que los mitos que los mitos forman parte de la memoria espiritual de un pueblo de un linaje o de un individuo y no debe confundirse con la mera fantasía o ensoñación nada tiene que ver el mito con las mistificaciones que es una forma de la mentira histórica el mito verdadero es una historia ejemplar narra unos hechos significativos cuyos protagonistas principales son los héroes civilizadores los cuales se toman como modelo para conducirse en la vida para el tronco familiar de Fernández Núñez de Témez ese héroe fundacional no era otro que el conde Don Mendo de Rosona que además era del linaje de los godos y que vino de tierra de Roma era esto cierto o bien se buscaba emparentar con la genealogía de la nobleza visigoda y a través de ella entroncarse nada menos que con Roma a esta pregunta hemos de decir que el mito no se opone a la realidad histórica sino que la complementa y le da profundidad de sentido es decir le da tridimensionalidad tridimensionalidad haciéndola salir de una lectura plana y unidimensional si Fernández Núñez de Témez y su linaje familiar se considera heredero de los godos o visigodos no es por ningún capricho sino porque en el imaginario simbólico de la cultura a la que él pertenece hay un vínculo que le une espiritualmente a ellos y lo mismo podemos decir de su entronque con la antigua tradición romana recordemos además que los visigodos eran los más romanizados de los pueblos germánicos y el destino quiso que ese pueblo fuese el que heredara las estructuras culturales de la Hispania romana a través de un tratado o feudo con el imperio del Roma y todo esto que nos enlaza con la gran historia para Fernán Fernán Núñez de Témez está concentrado en la figura heroica de don Mendo de Rausón que según la crónica del conde de Barcelos vino a fundar un reino en Galicia o sea en troncar con la herencia cristiana visigoda y romana una herencia que permaneció viva durante todo el tiempo que duró la presencia árabe en la península y que posteriormente en el siglo XV ecloseó una erilla de nuevo coincidiendo con el descubrimiento de América y la llegada del Renacimiento a toda Europa el mito en este caso el mito caballeresco es inseparable de la épica y de la gesta y de la épica que validan la creación de un linaje que es el reflejo humano de un linaje espiritual la pertenencia al cual depende esencialmente de la transmisión y recepción de una serie de valores que por su condición de arquetípicos revelan al hombre el sentido de su propia asistencia al encarnar esos valores es decir la justicia la valentía la generosidad la nobleza interior la sabiduría la prudencia la magnanimidad o grandeza de alma etc. el que pertenece a un linaje tiene la oportunidad de encauzar su vida en la búsqueda de la realización y la plenitud de su ser el mito es entonces una referencia central y un modelo que encanaliza y orienta de manera impalpable pero muy real el devenir de una casa noble y de sus integrantes siempre y cuando estos mantengan una fidelidad al espíritu originario y no lo traicionen lo que desgraciadamente se ha dado con frecuencia a lo largo de la historia hay que considerar en este sentido lo que fue para el fuero interno de estos hombres venidos de los distintos reinos cristianos del norte peninsular la reconquista de Córdoba en 1236 la antigua capital del califato de occidente que había sido anteriormente la capital de la bética romana con el nombre de Córdoba colonia patricia estamos convencidos de que para ellos esa reconquista fue un acontecimiento mítico aunque desde luego no emplearan esta palabra pero estamos convencidos por las distintas crónicas de la época que si lo vivieron de esa manera y que y de poner la piedra angular de ese edificio que se fue construyendo poco a poco año tras año siglo tras siglo la reintegración de Hispania la que el reino visigodo heredó de la Hispania romana y cuyas virtudes celebró San Isidoro de Sevilla en su famosa Loa a España ahí tenemos la entrada de Fernando un cuadro del siglo XIX la entrada de Fernando III en Córdoba Córdoba Toledo Sevilla Zaragoza Valencia Tarragona son entre otras ciudades de la España antigua los nudos vitales de ese edificio intangible cristalización de la memoria de los siglos las paulatinas reconquistas de esos nudos vitales bajo el dominio musulmán desde el siglo VIII merecían ser recordadas no tanto por lo que supusieron de victoria material sino también por lo que tuvieron de gesta espiritual todas esas leyendas en torno a la ayuda de los ejércitos cristianos por la parte del apóstol Santiago o de la Virgen durante la reconquista forman parte del imaginario mítico y legendario presente en todas las sociedades antiguas la protección y la intervención de las entidades divinas en las épicas guerreras precisamente en las campañas militares andaluzas ganado tercero el santo siempre iba acompañado de una imagen de la Virgen en el caso de la campaña cordobesa esta imagen era la de la Inmaculada Concepción conocida como la Virgen de Linares conquistadora de Córdoba también llamada la Capitana o la Invencible General este fue el caso también del rey Alfonso XI un rey ilustrado llamado el justo digno sucesor de su bisabuelo Alfonso X el sabio en su ceremonia de coronación se escenífico su vinculación directa con el apóstol Santiago directamente por influjo espiritual sin necesidad de intervención humana incluida la eclesial tras la rebukita de Córdoba y hablando en concreto de los Núñez de Témez y los Muñoz de Córdoba se establecería un nuevo linaje familiar entroncando con otros más antiguos procedentes de distintos lugares de España tanto por vía paterna como materna y cuya memoria naturalmente continuaría viva dentro de dicho linaje como lo demuestra el hecho de que el antiguo escudo de los Núñez de Témez continuaría siendo el de los Fernández de Córdoba aquí tenemos el escudo son de tres fajas de hules en campo de oro ese es el escudo de los Fernández de Córdoba que es idéntico al de su antepasado paterno Fernández de Témez se entiende entonces que ese nuevo linaje llevara incorporado al apellido Fernández el nombre de la capital cordobesa cuyo prestigio e influencia era incontestable dentro de la historia de la España antigua asimismo hemos de tener en cuenta la legitimidad procedente de un hecho heroico como fue en este caso la trascendente recuperación de Córdoba para la España cristiana lo que explicaría que el primer Fernández de Córdoba don Alfonso en pleno siglo XIII quisiera levantar su memoria dinástica sobre los cimientos de ese hecho ejemplar fundando así una nueva dinastía pero arraigada en sus antepasados gallegos asturleoneses y castellanos como se ha dicho el origen de las familias que iban a conformar los linajes de la nobleza cordobesa está en aquellos caballeros hidalgos que se habían distinguido en los hechos de guerra durante la reconquista de la ciudad hemos puesto el ejemplo de los Fernández de Córdoba pero había varios más y por decir algunos mencionaremos a los Portocarrero los Sudamayor los Mejía los Pacheco los Pimentel los Carrillo y los de los Ríos siendo estos últimos los que pasarían a ser los señores titulares de la casa de Fernán Núñez durante más de 600 años Villa esta ligada desde siempre por vía matrimonial o de otro tipo a la casa de Montemayor y cuyo nombre proviene precisamente de Fernán Núñez de Témez a quien Fernando III le otorgó el territorio donde se encontraba el castillo árabe de Abencaes o Abencales o de otras maneras pues Caliz Abencáliz etcétera el cual desaparecería con el tiempo para pasar al linaje desde los Ríos lo que se fundaría en allí la actual Villa de Fernán Núñez en el año de 1385 a título de curiosidad pero que esconde un hecho significativo relacionado con la geografía simbólica que no podemos desarrollar ahora diremos que la patrona de esta villa Santa Marina de Aguas Santas procedía también de la región Astur-Gallega siendo traída por el propio Fernán Núñez de Témez de su tierra natal visto con la perspectiva y la certidumbre que nos da el paso del tiempo los reinos cristianos encabezados por Castilla haya en la recuperada Andalucía una verdadera tierra de promisión y más aún en ella se renuevan los antiguos y rancios linajes castellanos y del norte peninsular como estamos viendo con los Fernández de Córdoba que nos sirven de ejemplo entre muchos otros Andalucía la nueva Castilla se convierte en el centro de gravedad en torno al cual girará durante bastante tiempo la vida hispana junto a Toledo y Valladolid Córdoba Sevilla y posteriormente Granada tras la reconquista serán de algún modo las capitales de España al instalarse en ellas la realeza y su corte por diferentes periodos de tiempo recordemos además que tanto Fernando III como Alfonso X tienen sus tumbas en la Catedral de Sevilla también Alfonso XI estuvo enterrado durante más de 300 años en la Mezquita Catedral de Córdoba junto a su padre Fernando IV antes de pasar ambos definitivamente a la iglesia de San Hipólito también en Córdoba y recordemos por supuesto a los reyes católicos enterrados en la Catedral de Granada ese protagonismo de Andalucía se acrecienta tras el descubrimiento de América que hasta bien entrado el siglo XVII mantiene una relación comercial y de toda índole con el resto de España a través del puerto de Sevilla siendo el río Guadalquivir el cauce por donde llegaban hasta él los barcos venidos de las colonias y de reinatos americanos pero volviendo a los Fernández de Córdoba diremos que Alfonso Fernández nació aproximadamente en 1260 y murió en 1327 siendo además adelantado mayor de la frontera con Alfonso XI como hemos dicho anteriormente para la memoria de esta casa Córdoba no sólo supuso una reconquista territorial sino también de otro orden referendada por los títulos caballeresco y nobiliarios otorgados por Fernando III el cual como rey que recibía su legitimidad directamente de Dios según la antigua concepción medieval no sólo transmitía a través de ella de ellos un poder material o político sino también una ética de la justicia y de lo espiritual la cual si era conscientemente recibida y asumida como tal convertía a sus receptores en este caso los Fernández de Córdoba y Montemayor en portadores de esa misma influencia que ellos a su vez tenían el deber de transmitir a sus descendientes manteniendo así los elementos esenciales que conformaban y articulaban el linaje los títulos nobiliarios como los blasones y escudos heráldicos llevaban incorporados todas esas influencias intangibles y sobre todo mantenían viva la llama del espíritu y la memoria de los antepasados que era justamente el sentido que tenía en la antigua Roma el fuego inextinguible del altar familiar el cual representaba al ancestro original precisamente la decadencia de una casa noble era el síntoma de que esos principios inherentes al espíritu de su linaje habían sido corrompidos y por lo tanto olvidados y aunque se mantuviera el cuerpo es decir la forma sin embargo el espíritu y el alma que lo vehicula habían desaparecido que es lo que en general sucede hoy en día en la llamada nobleza asimismo la asunción del apellido Córdoba para devenir el cognomen del linaje familiar al modo de la yens romana indicaba que entre este linaje y la propia Córdoba se estableció un vínculo muy sutil que se extendería más allá de la ciudad para abarcar también al territorio región y comarca donde ella se insertaba esto explicaría el fuerte arraigo de los Fernández de Córdoba en toda la provincia especialmente la campiña y todo el territorio que lindaba con el reino de Granada precisamente a la rama de la casa de Aguilar perteneció nada menos que Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán uno de los más importantes estrategas militares de la historia quizás a ese vínculo sutil alude la interpretación simbólica y legendaria que se dio sobre las tres fajas de gules que estamos observando del escudo nobiliario de los Fernández de Córdoba de las que se decían que se formaron al pasar el rey Fernando III el santo tres dedos ensangrentados durante la reconquista de Córdoba esto también es un hecho mítico y lo que cuenta de verdad es lo que él revela de la ligazón íntima habida entre el rey Fernando y la casa noble a quien le es otorgado el privilegio la sangre ha sido siempre considerada el vehículo del alma y existe una vinculación íntima entre el alma y el dios del lugar según la concepción romana del término del dios del lugar donde se nace o bien como es el caso donde se refunda un linaje el alma de Córdoba su dios o numen del lugar se alojó para siempre en el escudo de los Fernández de Córdoba escudo blasón que como veremos más adelante tuvo diversas modificaciones a lo largo del tiempo según se fueron incorporando en él los emblemas y símbolos de otras casas nobiliarias o bien de títulos otorgados por el rey como es el caso precisamente del escudo del primer Fernández de Córdoba que fue también primer señor de Montemayor Martín I Alfonso de Córdoba que al ser investido caballero de la orden de la banda por el rey Alfonso XI incorporó a su escudo con las tres fajas de gules con fondo de oro originaria la bordura de plata que es Montemayor y la banda de sable engolada de dos dragantes de sinoplen que es el color verde en el lenguaje heráldico la bordura el borde es la pieza que bordea justamente dais un nombre el interior del escudo o sea que ella protege los elementos contenidos en ese interior equivale también a la coraza o armadura del caballero identificar a montemayor y a su castillo con la bordura del escudo nos indica que este señorío estaba destinado a ser una coraza protectora frente a los ataques periódicos de la taifa granadina contra las tierras reconquistadas en efecto el señorío de Montemayor unido posteriormente al de Alcaudete fue un fin evaluarte defensivo y protector y por siempre fiel al rey cristiano cualquiera que este fuese en su momento hubo siempre una absoluta fidelidad de este señorío cuyos miembros nunca mantuvieron alianzas con los gobernantes nazaríes para luchar contra otros cristianos como si ocurrió con otros señores e incluso reyes por ejemplo como con Pedro primero el cruel pues cuestiones varias entre ellas la de oportunidad estratégica Montemayor que como recordamos ocupa el mismo lugar geográfico que el antiguo Eulía guardó con los Fernández de Córdoba la misma fidelidad que mantuvo la ciudad ibero-romana con respecto a Julio César en su enfrentamiento civil con los Pompeyo antes hemos hablado de las herencias sutiles que permanece en otro ámbito de la actualidad histórica o geográfica y creo que aquí tenemos un ejemplo claro de ello si Ulía fue nombrada Ulía la fiel Ulía fidentia no lo fue menos Montemayor en la contienda de la cristiandad frente al islam en el territorio de Andalucía este escudo permaneció sin modificar a lo largo de varias generaciones de los señores de Montemayor hasta que en el siglo XVI Martín IV Alfonso de Córdoba y Velasco hizo algunos cambios sustanciales introduciendo en él las armas del tronco materno los Velasco volveremos a este interesante personaje que marca un antes y un después en el devenir de la historia de la casa de Montemayor al caudete por otro lado el origen del simbolismo de la banda de sable engolada de dos dragantes del escudo de Martín Alfonso hay que buscarlo en el patrón de la caballería cristiana San Jorge cuya orden fue fundada pocos años antes de la orden de la banda precisamente la banda hace ilusión a la lanza de San Jorge a hincándose en la boca del dragón en perfecta correspondencia con la lanza de San Miguel Arcángel ensalta el cuerpo del adversario el hecho de que en el escudo aparezca otra cabeza de dragón en la parte de arriba obedece a las propias leyes heráldicas del equilibrio y la armonía añadiremos que la banda de sable engolada de dos dragantes está muy representada en la heráldica española lo que muestra la estrecha relación habida entre la nobleza y reyes de España con el espíritu que inspiró a la orden de la banda y por extensión a la de San Jorge dicho en breves palabras la orden de la banda fue creada por Alfonso XI por diversos motivos uno de ellos y no el menor era el de dotar a la nobleza de un código ético sustentado en los valores tradicionales de la caballería que en el caso español tuvo como modelo principal las gestas cantadas en el poema épico del Mío Cid como ha señalado José Luis Villancañas Berlanga en la conciencia de la ética caballeresca dice lo siguiente el intento de dotar a la caballería y por tanto a la nobleza de valores y formas de vida capaces de sublimar la violencia seleccionarla limitarla conducirla eso es lo que se propone este reglamento verdad y lealtad son las nuevas virtudes del caballero las que han de permitirle mantener los pactos que organiza con su señor lealtad como amor al señor y a la dama y a sí mismo de ahí que lo fundamental es que el caballero se tenga portal estamos ante el intento de estilizar la personalidad en todos sus ámbitos y ante todo en los rasgos depurados de los hábitos personalidad esa ausencia de caos previsibilidad orden atenencia rasgos de identificación de autopresentación un contraste se acaba distinguiendo como todo virtuoso el nuevo caballero se toma en serio los contrastes el más violento ha de ser el más autocontrolado a la hora de caminar de hablar de comer ha de guardar un ordo es decir un orden la escenificación de esta meticulosidad sugiere que no es fuerza desnuda sino sometida a la idea el caballero es confiable porque él es el más suave pudiendo ser el más violento es el más humilde porque su brazo es el campeón en la limpieza de sus armas deja la limpieza de su condición nada de gestos indignos todos sus actos deben mostrar la dignidad de su mestre de su maestro hasta aquí la cita de este autor hemos querido señalar este hecho de la vida de Martín al primero Alfonso porque nos ha parecido que él nos da una pista para conocer un poco mejor a este hombre que fue llamado el bueno por su bondad extremada según nos cuenta Francisco Fernández de Bettencourt en su historia genealógica de la monarquía y los grandes de España nos interesa conocer las ideas fuerza que lo impulsaron en una determinada dirección que fue efectivamente la de fomentar en sí mismo las virtudes del caballero entre ellas la lealtad al rey a su rey y a su señor Alfonso XI lejos de ser una simple formalidad la pertenencia a una orden que perseguía tan altos fines tuvo que tener un efecto positivo entre muchos de esos nobles y caballeros de armas que tras tantos años de lucha necesitaban una nueva orientación ética que les renovara las energías vitales y morales para enfrentar el destino de la patria que aún se mostraba incierto ante la resistencia mostrada por el reino de Granada pero esa vuelta a los ideales caballerescos devolvería el espíritu de lucha contra el último vestigio del reino musulmán y en esta empresa ocupa precisamente el primer señor de Montemayor un papel muy destacado recordemos que él como adelantado mayor de la frontera tenía la misión de mantener a raya las continuas incursiones nazaristas en la campiña y este fue uno de los motivos principales de por qué Martín I Alfonso abandonó el castillo de dos hermanas para construir otra fortaleza en un lugar más estratégico y no había otro mejor en la zona que el que había ocupado antiguamente la ciudad híbrero romana de Ulía asimismo con la construcción del castillo de Montemayor este señor de Montemayor Martín Alfonso estaba poniendo las bases para que su linaje familiar empezara a tener un protagonismo de primera mano en los acontecimientos militares y políticos de su tiempo y no sólo en aquellos que afectaban a la provincia de Córdoba o Andalucía sino también en el conjunto de España en esa época lo militar y lo político iban estrechamente unidos y un protagonismo ejemplar en el primero redundaba en beneficio del segundo este es un plano del castillo que como vemos tiene una estructura triangular y al mismo tiempo encerrando un cuadrado es una estructura muy bien pensada quizás también pues de alguna manera pues lo daba las condiciones del terreno también pero vemos que es una figura el triángulo es una de las figuras geométricas más fuerte interpretativa de alguna manera y además tiene una posición las tres torreones tienen una posición estratégica muy importante como iba diciendo este señor de Montemayor con ese castillo estaba poniendo las bases de su linaje familiar para que su linaje familiar empezara a tener un protagonismo de primera mano en los acontecimientos militares no sólo de Córdoba de Andalucía sino también de conjunto de España y decíamos que las victorias y actos guerreros relevantes eran compensados por el rey correspondiente con privilegios derechos y donaciones de tierras y heredades que iban ampliando la influencia y prestigio de la casa familiar dentro de la nobleza en este caso en la casa de los Fernández de Córdoba y de Montemayor así podemos ver cómo se van incorporando este linaje y los que surgirían de él muchas de las villas del reino de Córdoba situadas al sur del Guadalquivir hemos de recordar tenemos una imagen muy bella aérea de justamente esa estructura del Castillo y en torno a él el pueblo hemos de recordar que en esta casa nobiliaria y muchas otras el linaje o tronco principal recaía sobre el primogénito varón o sobre el primer nacido varón y cuando existía más de uno los llamados segundogénitos se le concedía otras propiedades de las que surgirían otro linaje con sus casas nobiliares respectivas etcétera etcétera pero siempre la matriz principal era la del ancestro originario el cuadro familiar de los Fernández de Córdoba quedó de esta manera los señores de Aguilar mantendrían los siguientes municipios Aguilar Montilla Montalbán Monturque Cañete Priego Carcabuey Puente Genil Castillo Anzul y Santa Cruz los señores de Montemayor Montemayor y Alcaudete los señores de Cabra Cabra Baena Doña Mencía Zambra Rute Iznaja y Valenzuela los alcaides de los Donceles o de Comares Lucena Espejo y Chillón que actualmente está en Ciudad Real Estos son los escudos concretamente de los señores de Aguilar y el siguiente es de escudo de Don Diego Fernández de Córdoba primer conde de Córdoba y Mariscal de Castilla y el siguiente vemos que en todos ellos están las tres fajas de bulos que antes hemos señalado y este es el escudo de armas de Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán además existía una pon el anterior que se ve perfectamente esos tres fajas de bulos hay algún cambio como antes hemos señalado nos incorporan dos castillos la influencia de Castilla se hace patente en este en este señor concretamente de de Cabra además existía una constante en la aristocracia de todos los países en cuanto a seguir una política de alianzas matrimoniales para sus hijos y sus hijas basada en los intereses e interrelaciones personales que en realidad conformaba un organismo sobre el que reposaba la estructura político-económica militar y cultural del país nada más y nada menos ¿no? los Fernández de Córdoba y de Montemayor al Caudete no fueron ajenos a esta práctica y algunos de ellos incluidas las mujeres casaron con importantes casas nobiliarias andaluces y castellanas los de Aro los Odomayor los Carrillo los Velasco los Pacheco etcétera etcétera a este respecto de todos es sabido que una de las funciones históricas de la nobleza o de una parte de ella ha sido la del mecenazgo cultural es decir la creación de las condiciones propicias para el desarrollo de la cultura de un país lo que incluye asimismo la participación y financiación en la construcción de todo tipo de edificios desde los castillos palacios y casas señoriales hasta iglesias conventos y monasterios pasando por plazas jardines fuentes etcétera etcétera la estructura de la ciudad antigua que llega hasta el renacimiento es la concretización de las ideas conservadas podríamos decir en las élites culturales del país que encontraron en la nobleza y en los reyes el patrocinio económico para poder llevarlas a cabo acudiendo para ello a los distintos oficios gremios y corporaciones de trabajadores los Fernández de Córdoba en todas sus ramificaciones y linajes fueron un ejemplo de esto último y en la capital y toda la provincia de Córdoba está presente la huella de su mecenazgo y buen hacer en beneficio de su casa nobiliaria y en consecuencia de los habitantes de sus señorías condados etcétera etcétera el siguiente señor de Montemayor Alfonso Fernández de Córdoba y Montemayor hijo primogénito de Martín Alfonso es un vivo ejemplo de lo que estamos diciendo él continuó con el oficio de las armas y la defensa de la cristiandad como le hicieron sus antepasados y lo seguirían haciendo sus descendientes pues este era uno de los signos de identidad del linaje de su familia a saber la caballería militante y guerrera la nobleza como guía de la conducta y la defensa de los valores cristianos esto conformó la concepción del mundo de los Fernández de Córdoba y de Montemayor que se ganó con creces el pertenecer a lo mejor de la nobleza andaluza y española y castellana pero además Alfonso I Fernández fue también un hábil político que supo ver en los profundos cambios que se estaban produciendo en la monarquía castellana y aquí enlazamos con la segunda parte de esta conferencia que están produciendo en la monarquía castellana como resultado de un fin de ciclo que coincidía con la llegada de la dinastía de los Trastámara a la corona de Castilla la edad media se acercaba a su término y otra época estaba llamando a las puertas de la historia el renacimiento que ya a finales del siglo XIV y comienzos del XV se estaba respirando en otros lugares de Europa esa habilidad política de Alfonso I Fernández se manifestó por ejemplo en la toma de partido por la casa de los Trastámaras a través de Enrique II en la lucha que éste mantuvo por el trono de Castilla con Pedro I el cruel al que antes nos hemos referido que fue el último representante de la casa de Borgoña en España rey al que sin embargo Alfonso I Fernández sirvió durante muchos años lo que le permitió acrecentar sus privilegios e introducir su linaje familiar en los círculos más prestigiosos de la corte de Castilla esto continuó siendo así hasta que por razones que serían muy largo de explicar pero que están relacionadas con la actitud mostrada por Pedro I durante la guerra sucesoria aliándose con el rey granadido Mujadma V Alfonso I Fernández se pasa al bando de la dinastía Trastámaras y además es uno de los hombres que contribuyeron al triunfo definitivo de Enrique II primero en el campo de la verdad en Córdoba y después en la definitiva batalla de Montiel en Ciudad Real bajo las murallas del Castillo de la Estrella corría el año 1369 acerca de estos episodios Juan I hijo de Enrique II le escribió Alfonso I a un Fernández de Montemayor lo siguiente y otro sí vos acaeciste con el dicho rey nuestro padre en la batalla que él hubo en Montiel con el dicho rey don Pedro y con los moros que con él venían para destruir nuestros reinos y toda la cristiandad Enrique II le concede a Alfonso I Fernández un importante patrimonio en forma de territorios bienes muebles y propiedades entre ellas al caudete pasando a ser el primer señor de esta estratégica villa situada en la ruta hacia Granada de tal manera que a sus títulos de segundo señor de Montemayor sexto señor de dos hermanas añade el del primer señor del caudete cuyo importante e imponente castillo situado en la geografía montaraz de la sierra sur de Jaén todavía permanece erguido y muy bien conservado tras varias restauraciones como hemos podido comprobar personalmente si bien todo hay que decirlo lamentamos la escasa o nula referencia que en la guía oficial ahí tenemos una imagen bellísima del castillo del caudete y la iglesia de Santa María construida justamente por Alfonso I de Montemayor referencia que en la guía oficial encontramos el periodo en que el castillo pertenecía a la oferencia de Córdoba de Montemayor unos 300 años como si este solo hubiera pertenecido a la orden religiosa militar de Calatrava por otro lado es una pena también que no hayan permanecido en pie los edificios construidos por estos señores de Montemayor del caudete dentro del recinto de esa castilla entre los que destacaron el palacio renacentista ahí tenemos una imagen bellísima también aérea del caudete como su costillo y vemos como en torno al cual se construyó el pueblo y hay una serie de recintos que tienen que ver con las distintas defensas del castillo de recintos circulares es una imagen prácticamente como un mandala como ha señalado José María Ruiz Povedano en su documentada y extensa obra Los Fernández de Córdoba y el Estado Señorial de Montemayor y el caudete en el capítulo 3º Alfonso I Fernández se debe la creación del Estado Señorial para esta casa mobiliaria impulsando hasta el fin de sus días la expansión de su patrimonio territorial teniendo a Montemayor y al caudete como cabezas jurisdiccionales del mismo de ese Estado Señorial y más adelante agrega que en la estructura político-administrativa de la monarquía castellana en manos de la dinastía Trastámara hasta los primeros años del siglo XVI el poder señorial constituía un eslabón dentro de una cadena que se situaba entre los privilegios propios de los concejos municipales y el poder monárquico central en un complejo juego de interacciones entre las tres instituciones es decir el Estado Señorial los consejos municipales y el reino y el rey estas últimas consideraciones de José María Ruiz Covedano sustentadas en la objetividad histórica nos llevan a pensar que esa función intermediaria que ejerció el poder señorial es decir la nobleza en la monarquía Trastámara función que ya estuvo en la mente de Alfonso XI cuando promulgó el reglamento de la orden de la banda no hay que olvidarlo fue una manera muy inteligente de tener ese poder controlado en la medida de lo posible al hacerse este el poder señorial consciente de que constituía un pilar central en la gobernación del reino de Castilla y en esto precisamente vemos la diferencia fundamental entre lo que era un Estado Señorial según la concepción que de él tuvieron estos reyes castellanos y lo que fue en plena edad media europea un Estado feudal mientras que este el Estado feudal podía ser independiente y no acatar la autoridad real el Estado Señorial estaba insertado dentro de la estructura más amplia de la monarquía podía existir en cierto modo una independencia entre los Estados señoriales pero no respecto al poder central del rey y sus órganos principales de gobierno y de justicia de alguna manera la estructura política de la monarquía de los reyes hispanos de esa época reproducía en pequeño lo que era el Sacro Imperio en una versión más amplia y a nivel de toda la cristiandad en todo caso es bien sabido que ya desde algunos antiguos algunos reyes leoneses y castellanos se hacían promulgar emperadores de Hispania proclamar emperadores de Hispania o sea que la idea de un imperio hispánico acogedor de todas sus gentes ya fuesen cristianas islámicas o judías siempre estuvo presente en la mente de aquellos reyes y reinas dicho sea de pasada no nos extraña para nada que el último gran emperador de occidente no fuese otro que un rey español por cuya pena corría la sangre de esos emperadores hispanos estamos hablando naturalmente de Carlos V del que más adelante diremos algunas palabras por el estrecho lazo que mantuvo incluso familiar con algunos duques de Frías como íbamos diciendo fue esa implicación de los señoríos esa implicación de los señoríos en la gobernabilidad del reino de Castilla la que permitió que las costuras de éste no acabaran rompiéndose cuando surgieron los graves conflictos entre las distintas facciones del poder nobiliario monárquico tanto castellano como aragonés a lo largo de todo el siglo XV con los reinados de Juan II y Enrique IV y que la reina Isabel lograría pacificar poco a poco gracias a su matrimonio con Fernando de Aragón que una vez ayuntaron sus respectivos reinos y ya como reyes católicos devino uno de los periodos más intensos e interesantes de España pese a que también hubieron graves errores como la expulsión de los judíos errores que por otro lado por otro lado inevitables en los coroscuros de la historia humana los siguientes señores de Montemayor hasta comienzos del siglo XVI siguieron con las políticas de sus antepasados en cuanto al aumento del patrimonio familiar y el asentamiento de su estado señorial hablamos de Martín II Alfonso de Córdoba de Alfonso II Fernández de Córdoba de Martín III Alfonso de Córdoba y de Alfonso III Fernández de Córdoba muerto en el 1516 ese estado señorial consigue afianzarse y seguir gozando de la buena fortuna en la relación con la monarquía castellana y después ya totalmente española y algunos de sus miembros pasaron a formar parte del consejo del rey la fidelidad a los titulares de la monarquía siempre formó parte por así decir del ADN de los señores de Montemayor y Alcaudete tal es el caso de Martín III Alfonso de Córdoba que apoyó sin reservas a Isabel como reina de Castilla en su litigio sucesorio con Juana la Beltraneja posteriormente participó activamente en la contienda final contra el reino granadino hasta su muerte ocurrida en 1489 sucediéndole su hijo Alfonso III quien continuó con la labor de su padre y estuvo presente en la toma definitiva de Granada el 2 de enero de 1492 con este último se cierra un ciclo de la casa de Montemayor Alcaudete pero se abre otro que coincide con un cambio de ciclo también en toda España esta realidad es hija de un tiempo nuevo donde el concepto de frontera y de defensa de la misma se va borrando poco a poco del imaginario colectivo tras tantos siglos demarcando el impulso de la vida hispana lo cual inevitablemente forjó una manera de ser una visión del mundo en cierto modo diferente al del resto de los reinos y estados europeos desde la invasión árabe en el siglo VIII lo singular de España y en esto están comprendidos los distintos reinos cristianos que era conformar hasta la unidad definitiva de todos ellos fue ese estar en contacto con lo fronterizo con los límites geográficos con lo cual determinaría también parte de la historia durante ese largo periodo de casi ocho siglos tema este que Américo Castro como muchos de ustedes sabrán ha estudiado en una de sus obras más importantes la realidad histórica de España la enorme proliferación de los castillos y fortalezas militares se han estimado que se construyeron más de 5.000 en toda España es una consecuencia de lo que estamos diciendo dando nombre a numerosos pueblos e incluso a dos de sus regiones más importantes Castilla y Cataluña nombre este último Cataluña derivado de Castellán que quiere decir gentes del castillo y que ha pervivido en su folclore como es el caso de los llamados Castellets en efecto antes de esos acontecimientos que cambiaron la faz del mundo una gran parte de la población de España vivió en sus castillos o tuvo en ellos un lugar de refugio cuando las condiciones así lo exigían y solo fue posible desarrollar una vida verdaderamente urbana cuando las ciudades y villas fueron reconquistadas o bien se empezaron a construir otras nuevas tras la reconquista de un territorio estos dos casos se dan precisamente en Alcaudete y Montemayor por eso mismo no hemos de considerar Baladí el enorme impacto que para esa mentalidad supuso el descubrimiento de América ocurrido como sabemos en ese mismo año de 1492 no solo se abolieron definitivamente las fronteras geográficas de la península producto del enfrentamiento secular entre cristianos y musulmanes sino también unas fronteras marítimas que desde muy antiguo quedaron selladas simbólicamente con las dos columnas de Hércules y el lema non plus ultra pasando a ser dicho lema a partir de entonces plus ultra más allá asimismo de estar condicionado por unos límites espaciales a encontrarse de repente ante un mundo por descubrir es un salto cualitativo que necesariamente cambiaría para siempre la mentalidad y la concepción de la vida no solo española sino también europea o sea del hombre occidental para alguno de los cuales América supuso la realización de su utopía personal como el propio Cristóbal Colón sin ir más lejos y para ello pues podemos leer la obra de Federico González Frías las utopías del renacimiento donde habla precisamente de Fernando Colón esta relación con la utopía y posiblemente también con Hernán Cordés un hombre plenamente imbuido de los ideales clásicos y renacentistas por cierto que una de las ramas de los Fernández de Córdoba se instalaría en el Virreinato del Perú que comprendía también gran parte de la actual Argentina generando allí una descendencia que formó parte de la historia de esas nuevas tierras precisamente encontramos también el nombre de Frías dado a una ciudad del norte del Perú lo que nos indica que una rama de esa familia que recibía su nombre del castillo de Frías situado en la comarca norteña de Burgos de donde era originaria justamente la familia de los Velasco se instaló allí poco tiempo después de la conquista para la casa de Montemayor y al Caudete hay también un salto cualitativo un más allá en el reconocimiento de su estado señorial que con Alfonso III Fernández se consolida como uno de los más importantes de Córdoba y Andalucía se impone así la necesidad de complementar la actividad militar y política inherente a esta familia con el cultivo de los estudios y el saber el ideal de caballero incluye la formación cultural en esto y según nuestro criterio tuvo mucho que ver el casamiento que el tal Alfonso III Fernández contrajo con Doña María de Velasco y Mendoza que pertenecía a uno de los linajes más antiguos e ilustres de España los Fernández de Velasco con destables de Castilla y titulares del ducado de Frías además del conde de Aro entre otros del matrimonio entre Alfonso III Fernández y María de Velasco nacería Martín IV Alfonso de Córdoba quien cambia el somenombre de Montemayor por el de Velasco pasa otra vez ahí por el de Velasco en sus apellidos debido precisamente al prestigio e importancia de esta última casa y también por cuestiones dinásticas aunque siguió siendo el señor de Montemayor al igual que de la hermana y del caudete como decimos los Fernández de Velasco eran los contestables de Castilla una especie de primeros ministros desde hacía varias generaciones y constituyeron el tronco principal de ducado de Frías desde su creación por los reyes católicos al otorgarle a estos a los Velasco ese título aristocrático de ducado de Frías a don Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza en marzo de 1492 pasando a ser el primer duque de Frías estableciendo con ello una dinastía el ducado de Frías que a lo largo de sus casi cinco siglos de existencia iba a estar siempre unida a los avatares de la historia de España además de ser uno de los más importantes junto a los de la casa de Alba de Medina Sidonia de Medina Celi será en la circunstancia de que este primer duque de Frías casó con la noble castellana Juana de Aragón y Roch o Ruiz de Iborra hija ilegítima de Fernando el Católico y de la leridana Doña Aldonza Roch de Iborra ese vínculo familiar con la realeza es un hecho relevante que reforzaría de alguna manera el prestigio de la casa de Frías y lo que es incluso más importante introduciría en la memoria de su linaje ese vínculo con los reyes de España bueno este es el escudo de las casas de Velasco justamente el cambio de sobrenombre por parte de Martín IV Alfonso se refleja en el escudo heráldico de la casa de Montemayor y el caudete tal y como podemos apreciar en esas imágenes y en la siguiente este es el este es el escudo del ducado de Frías que incorpora vemos como la bordura en este caso lo representan la corona de Castilla y Aragón que protege de alguna manera a la casa de Velasco que son los 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 este este en ramero interior ¿no? El siguiente este es el escudo justamente de Montemayor ¿no? Y ahí podemos ver que dice bordeando justamente en esa en esa bordura en la redundancia tú in ea et ego pro ea que quiere decir tú en ella y yo por ella y que según el pues un escritor ¿no? que escribió sobre el conde de este Martín IV Alfonso Martín IV Alfonso de Córdoba y Velasco quiere decir vos señor vencisteis en ella y yo venceré a los enemigos de vuestra santa fe por ella este es Martín IV Alfonso los señores de Montemayor y de Alcaudete se integran así en la casa de Velasco y con el título de conde otorgado a Martín IV por el emperador Carlos V este linaje de los Fernández de Córdoba entra a formar parte integrante de la aristocracia española de alto rango de hecho algunos son grandes de España en efecto los buenos servicios de Martín IV Alfonso en la defensa de los intereses de la corona y en distintos lugares de la geografía española son recompensados por el emperador Carlos V con la dignidad y título de conde de Alcaudete que heredarán sus descendientes estamos en el año de 1529 y Martín IV Alfonso es desde hace tiempo un estrecho colaborador del monarca de Carlos V quien lo tiene por uno de sus principales hombres de confianza y a quien en consecuencia se le pueden convendar las más delicadas cuestiones de Estado como fue el caso de la defensa de las plazas argelinas de Orán Tremecén y Mezalquivir o anteriormente su papel como gobernador militar y virrey de Navarra rey este que en 1512 se incorpora definitivamente en la corona española en Navarra Martín IV Alfonso tuvo que afrontar litigios territoriales y dinásticos con el rey de Francia Francisco I el gran rival de Carlos V como estamos viendo en la sesia de televisión que se da los lunes ciertamente el señorío de Montemayor y el caudete da otro salto cualitativo con Martín IV Alfonso de Córdoba y Velasco que muere en 1558 son dos poderosas familias de la nobleza española las que se unen en él las dos tuvieron una misma vocación que le sirvió para aglutinar a sus respectivos linajes la vocación militar al servicio de la corona unida a la defensa de la cristiandad defensa que continuaría más allá de las fronteras peninsulares cuando una vez se logró la victoria sobre los mesumanes en España tocó hacer frente al embate del imperio otomano a lo largo de todo el siglo XVI Al hilo de esto y como parte integrante del tema de esta conferencia hemos de decir que Carlos V tuvo también en muy buena consideración a distintos titulares de la casa de Velasco entre ellos los dos duques de Frías que conoció en vida Íñigo Fernández de Velasco segundo duque de Frías y su hijo Pedro Fernández de Velasco y Tobar tercer duque de Frías a ambos concedió la máxima condecoración de la monarquía española el tuisón de oro heredado por todos sus descendientes Íñigo Fernández fue además copero mayor y jefe de cámara de Carlos V puestos que sólo se concedía a quien era de la máxima confianza del rey lo que nos demuestra que entre ambos existió un juramento de fidelidad en el que probablemente contó también ese vínculo familiar al que hacíamos referencia anteriormente claro está que dicho vínculo se estrecharía con el matrimonio que Pedro Fernández de Velasco tuvo con la hija con su prima hermana Julia Ángela de Velasco y Aragón que era precisamente del primer duque de Frías y de la hija ilegítima de Fernando el Católico todo esto que decimos explicaría tal vez todo esto explicaría por qué el nombre de Frías aparece junto al de otras casas europeas en el cuadro titulado El triunfo del emperador Carlos V de Hans Gundelmund pintado en 1537 y aquí pasa el siguiente y este es un fragmento del cuadro que bueno no se puede no se aprecia quizás pero en la vela ese nombre que aparece en la vela es el nombre de Frías y nos indica que o sea es un ejemplo de la confianza y de la íntima relación que que mantuvo Carlos V con los duques de Frías justamente vemos que está bueno pues en esa vela junto al de otras casas europeas es la única casa española que figura en ese cuadro la de Frías pero es importante destacar una cosa que la mentalidad de estos hombres ya no es medieval sino renacentista a esto contribuyó la victoria final sobre el reino de Granada que liberó a España de una lucha secular permitiéndole salir de su ensimismamiento e incorporarse a la historia universal además con Carlos V nieto de los reyes católicos la monarquía hispana se convierte en heredera del sacro imperio romano germánico ligándola indisolublemente a los destinos de Europa y haciendo también este puente con la América recién descubierta precisamente como dijo el que fue en realidad el último duque de Frías José María Fernández de Velasco y Esforza que murió en 1986 en su introducción al tercer volumen sobre el inventario del archivo de los duques de Frías tal 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 dice este este último duque de Frías dice que dichas casas son renacentistas en su documentación que nos enseña los caminos que condujeron desde los reinos de la reconquista a la eclosión imperial y a la lucha de su permanencia como primera potencia y añade a continuación lo siguiente con el estudio de estos papeles se refiere al archivo ducal de Frías que por cierto estuvo en Montemayor hasta justamente 1986 o algo así o sea estuvo ese archivo que hoy está en el archivo de la nobleza española en Toledo estuvo en Montemayor hasta hace prácticamente pues eso unos 30 años lo cual también pues indica también que todo el archivo de Frías que es uno de los más importantes de España estuviera en el castillo de Montemayor nos indica también la importancia del castillo en otros aspectos no simplemente sino también lo que tiene que ver con la confianza que de alguna manera estos duques y condes mostraban hacia el pueblo de Montemayor y hacia sus gentes estas últimas palabras hacen alusión a lo que en términos perdón no he dicho las últimas palabras con el estudio de estos papeles se refiere al archivo de la educación de Frías fácilmente nos daremos cuenta que España no ha sido una genial improvisación sino el trabajo callado y consciente de generaciones enteras siempre presta la sacrificio y que en su parquedad y su mesura dejaron un recuerdo que hace perennemente actual su nombre estas últimas palabras hacen alusión a lo que en términos generales fue la función de la nobleza caballeresca en España medieval y renacentista una nobleza no solo guerrera sino también ilustrada una tendencia que se acentúa en España y toda Europa cuando irrumpen las ideas del renacimiento a partir del mediados del siglo XV ideas que aunque parezca paradójico estaban sustentadas en un retorno a la cultura clásica greco-romana siempre se ha dicho que no hay nada más original ni novedoso que la vuelta al origen un ejemplo de esa nobleza ilustrada la tenemos precisamente en los Fernández de Córdoba y desde luego en los duques de Frías como en el anteriormente nombrado Pedro Fernández de Velasco que escribió una obra titulada Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco la cual nos da pie para recordar de nuevo lo que dijimos al principio acerca de la importancia que tuvo siempre el linaje como una manera de perpetuar la memoria de los antepasados esta es una imagen del no de este Pedro Fernández que estamos diciendo sino de de otro que se llama igual que él el contestable de Castilla Pedro Fernández de Velasco llamado el buen conde de Aro que escribió un libro que se llamaba que vivió en el siglo XV en 1400 y pico y que escribió un libro titulado el seguro de Tordesillas que tiene también que ver con la genealogía mítica e histórica de los Velasco y este es el escudo de Pedro Fernández de Velasco tercer duque de Frías esto era especialmente notorio en la casa de Velasco y por lo tanto en los duques de Frías que según el tercero de ellos don Pedro Fernández de Velasco remontaban sus orígenes genealógicos más allá de los godos e incluso de los romanos queriendo subrayar así la profunda raigambre hispana de su casa familiar es claro que este es el linaje mítico legendario que para nada se opone como hemos dicho al provimento histórico que comienza según las crónicas con los jueces de Castilla Nuño Rasura y Laín Calvo allá por el siglo XI de quienes descendería nada más y nada menos que el cid campeador Fernán González y los siete infantes de Lara entre muchos otros o sea que el vínculo genealógico de los Velasco pues tiene como vemos notoriedad sino que como ya dijimos lo enmarca y sitúa dentro de una genealogía no circunscrita solo a un periodo de la historia de España sino incluso de épocas anteriores al cristianismo y a Roma pero estar emparentado con esos antecedentes históricamente tan destacados con dando dentro de ellos a los nacidos de los enlaces que establecieron el linaje de los Velasco y los Duques de Frías con personas vinculadas a la monarquía necesariamente sirve para cohesionar y fijar ese linaje en el tiempo que es de lo que importaba muchísimo a estos hombres o sea que ese linaje perpetuara en el tiempo se perpetuase en el tiempo justamente ya veremos por qué la construcción de un linaje de estas características parte siempre de unas ideas de esfuerzo sustentadas en una tradición cultural en este caso la tradición cultural de Occidente y que junto a un código ético de conducta y de leyes no escritas pero sutilmente incorporadas en la memoria colectiva de las distintas ramas familiares serán la guía que irá articulando y modulando su acción en el mundo en donde el patrimonio no sólo consistirá en los bienes materiales ciertamente importantes por cuanto que contribuyen al mantenimiento de la casa familiar y el acceso social sino que también es un estado del espíritu ligado con lo que realmente significaba para ellos la antigüedad el ser antiguos una cercanía permanente con los ancestros y por tanto con los orígenes míticos e históricos la importancia dada a los ancestros fue casi una obsesión entre los Fernández de Velasco y los Ducas de Frías en realidad esto revelaba en ellos una fuerte ligación con la tradición no sólo familiar y puramente genealógica sino con la tradición secular de Castilla y posteriormente de España insertada en una tradición más amplia que es la de Occidente justamente ese linaje tiene pues una estructura un orden orgánico pues no está desvinculado del acontecer de la vida sino que esta es una oportunidad justamente para que las virtudes de dicho linaje se manifiesten y contribuyan al bien común pues con él no sólo se adquieren derechos sino sobre todo deberes en este sentido lo que ha distinguido a los Fernández de Velasco y posteriormente a los Duques de Frías es la íntima solidaridad entre toda su línea genealógica gracias a ese vínculo con los ancestros fundadores un vínculo que nos atreveríamos a decir casi sagrado es el que ha permitido su duración en el tiempo pues se ha sustanciado en una voluntad de servicio de tener obligación como señala precisamente Pedro Fernández de Velasco en su origen de la justísima casa de Velasco dice este hombre porque todos los hombres de algún estado tienen más obligación que otros a saber qué tal qué tales fueron sus pasados y el origen de ellos para saber de qué linaje desciende y para seguir e imitar aquellos donde vienen en las virtudes que tuvieron y para apartarse de los vicios y tachas que también tuvieron entre esas virtudes está la de la misericordia que se evidenció para con los cristianos cautivos por los musulmanes del norte de África a iniciativa de los Duques de Frías se creó un arca de misericordia o arca de cautivos para atender a esos cristianos y en muchos casos entregar dinero para su liberación en este sentido y ya para finalizar queremos incidir en ese aspecto de los Duques de Frías como hombres ilustrados con talento literario y poetas algunos de ellos y comprometidos también con los asuntos de Estado y de gobierno y para ello hemos escogido a dos bastantes representativos nos referimos a Juan Fernández de Velasco quinto Duque de Frías y a don Bernardino Fernández de Velasco catorceavo Duque de Frías en vida del cual el castillo de Montemayor pasa al Ducado de Frías del primero de ellos Juan Fernández de Velasco lo menciona Miguel de Cervantes en el viaje del Parnaso dice lo siguiente Cervantes vuelvo a la vista a Mantuano veo que tiene al gran Velasco como mecenas y ha sido acertadísimo su empleo dejarán estos dos en las ajenas tierras como en las propias dilatado sus nombres que tú Apolo así lo ordenas ese Mantuano al que se refiere Cervantes no es otro que Pedro Mantuano el secretario y bibliotecario del Duque de Frías de este quinto Duque de Frías la figura de este se ha revalorizado recientemente debido debido a la publicación de una obra colectiva editada por la Real Maestrenza de Caballería de Sevilla su título es De todos los ingenios los mejores el contestable Juan Fernández de Velasco y Tobal quinto Duque de Frías 1550-1613 desde luego mucho habría que decir de este personaje de este Duque de Frías que trabajó para dos reinas con Felipe II como jefe de cámara y con Felipe III como copero mayor siguiéndose en una tradición familiar que empezó con Carlos V como ya hemos visto pasa a la siguiente esta es la conferencia de Somerset-Holz donde bueno ahora lo explico nos interesa señalar su labor como diplomático formó parte de la delegación española en la conferencia de Somerset-Holz vuelve a la anterior la conferencia de Somerset-Holz en el año de 1604 en la que se puso fin al contencioso que mantenía este Juan Velasco es el que está al fondo al fondo a la izquierda ahora puedes poner la imagen siguiente justamente este el fin que España tuvo con el contencioso con Inglaterra entre Felipe II y la reina Isabel ya sabemos sino que también fue militar y estadista como fue capitán general de Italia y gobernador del Milanesado y de Nápoles pero en este momento nos interesa destacar sobre todo su labor como hombre de letras como mecenas y coleccionista de artes y antigüedades manifestando una verdadera vocación por los libros antiguos y contemporáneos que se plasmaría en su famosa biblioteca reunida a lo largo de los años siendo una de las más importantes de España y de Europa con títulos que abarcan todas las materias desde los autores clásicos Platón Plutarco Bolivio Alciato Virgilio Ovidio etc. hasta los medievales Renato Latini etc. y los humanistas y neoplatónicos del Renacimiento Marcillo Ficino Ángelo Policiano etc. Un dato a señalar que denota sus tendencias poéticas e intelectuales es el hecho de que en su biblioteca está representado prácticamente todo el círculo de los fieles de amor empezando por Dante Cavalcanti Cino de Amistoya Boccaccio y Petrarca autor de este último muy presente en su biblioteca y estamos convencidos de que el duque de Frías participaba de la corriente Petrarquista un movimiento que partiendo de las cortes italianas tuvo una gran influencia en toda la cultura de Europa con la creación de su biblioteca muestra la fidelidad al cumplimiento de lo estipulado por su antepasado y así lo manifiesta en su testamento dejando el mayorazgo de la misma su primogénito el sexto duque de Frías según expresan sus propias palabras que dicen porque los sucesores de mi casa tengan memoria y se acuerden que así como las dos cosas principales con que se adquiere la nobleza y se conserva son las armas y las letras quiero y mando enseñar de esto que esté siempre vinculada en el mayorazgo toda la librería que tengo la cual ordeno y mando se ponga en un aposento conveniente de los de mi casa de Burgos con todas las demás cosas tocantes a la librería y estudio la biblioteca como una herramienta de la memoria y asimismo del trabajo intelectual memoria que también pertenece al linaje familiar que en palabras de Juan Fernández de Velasco se ha ido conformando y sosteniendo sobre dos pilares el deber militar inherente a su condición secular de defensora del reino y el amor hacia los libros y la cultura la biblioteca era la alhaja la joya de la casa de Frías según diversos testimonios de su heredero lo que demuestra el lugar preeminente de la misma dentro de dicha casa según hemos podido investigar la biblioteca tenía diversas salas y una galería donde se disponían las pinturas de los antepasados de hombres y mujeres hasta llegar a Juan Fernández de Velasco siguiendo así una norma del renacimiento que se impuso en toda Europa así aquí vemos ese tapiz de Juan Fernández de Velasco en el saber justamente el escudo de los duques de Frías y diversas representaciones simbólicas de animales y tales y vemos como en este ala el ala derecho era presentado el ave Fénix justamente en esta parte de aquí en esta columna el ave Fénix que es un ave que renace constantemente de sus cenizas como queriendo también indicar que la casa de Frías la casa de los Velasco de Frías pues se renueva permanentemente en el tiempo en el tiempo y para el tiempo transmitiendo pues toda una serie de valores evidentemente que son los que que dan importancia y sentido a toda esa casa porque si no que no tenía ningún sentido cuando habláramos de alguien que no ha transmitido lo que realmente hay que transmitir que es el sentido profundo de la cultura pues no interesa o interesa de otra manera así mismo aparecían algunos retratos de los autoros de los libros en todo ello nuestro duque se inspiró en la galería genealógica que Federico II Gonzaga tenía en su biblioteca de manto y que él mismo visitó durante su estancia en esta ciudad italiana lo mismo podríamos decir de la biblioteca de Ludovico el Moro duque de Milán estamos convencidos que durante sus años en Italia el quinto duque de Frías y paralelamente a su actividad diplomática y militar estuvo en contacto con muchas cortes italianas y conoció sus ambientes y el espíritu que las animaba un espíritu que recoge muy bien como antes hemos dicho Federico González Frías en su obra las utopías renacentistas la biblioteca y dentro de ella el camerín privado o estudió los del duque constituía el centro de su vida intelectual decorado con toda clase de artilugios e instrumentos astrolabios compases esferas arremilares cartografía etc indicando como se dice en la obra todos los ingenieros los mejores el interés del duque de Frías hacia el progreso del conocimiento científico técnico y los descubrimientos geográficos que asombraban a los intelectuales de su tiempo había también en esa cámara de estudio imágenes y estatuaria de Venus de Cupío de Júpiter de Baco de la Ocoonte de la Iosa Victoria bustos de emperadores etc todo ello propio efectivamente de un humanista de la nascimenta en uno de los catálogos que se hicieron de su biblioteca se hace un encomio versificado de esta y del duque de Frías que dice lo siguiente entre cúmulos de libros magnos trofeos lleven tu nombre hasta los astros o dux o casa o sede o dulce estancia de la poesía o lugares dignos de los grandes dioses marcha de coro de España mézclate con los dioses y que la musa te haga feliz en Marte y en la tierra con los años la biblioteca del quinto duque de Frías se dispersó por muchas librerías y bibliotecas de España por ejemplo en la biblioteca nacional y también del extranjero y de particulares es decir fue troceada y dispersada por los cuatro puntos cardinales como se hacía antiguamente en las antiguas culturas con los cuerpos de los héroes civilizadores y nos referiremos por último y con esto sí que finalizo de verdad con el catorceavo duque de Frías Bernardino Fernández de Velasco que es este que vamos a presentar en esta imagen nacido en 1783 y fallecido en 1851 fue en realidad el último gran representante del ducado de Frías y de la casa de Velasco él hereda de sus ilustres antepasados el interés por las letras ya que fue un reconocido poeta dentro de la corriente romántica del siglo XIX por la carrera militar y por los asuntos de Estado pues desempeñó varias veces el papel de embajador en Londres y en París este es el poeta el cuadro de los poetas de no me acuerdo ahora el pintor pero que está en el Museo del Prado ahí está en una de las esquinas está el duque de Frías ya mayor y también está bueno Espronceda Zorrilla y un montón de personajes de personajes de esa época tanto artistas pintores como gente de letra En cierto modo con el XIV duque de Frías se hicieron un círculo que comprendía dentro de él a estas dos familias antiguas raíz castellana y astur gallega los Fernández de Córdoba y los Fernández de Velasco que como habéis visto colaboraron muy estrechamente con los distintos monarcas hispanos a lo largo de la historia lo cual no podría ser una excepción en este duque de Frías que fue nada más y nada menos que presidente del gobierno de España en 1838 durante el reinado de Isabel II si bien por un breve periodo de tiempo pero y aquí vamos a poner otra imagen que es la imagen de este escudo nobiliario que está justamente dentro de los duques de Frías en la iglesia de Montemayor que mañana pues algunos de nosotros veremos y pasa al siguiente este es su hijo José Bernardino Fernández de Velasco que fue gobernador civil de Madrid creo que se acuerda pero de su actividad política queremos resaltar un hecho que de haberse llevado a buen término hubiera cambiado no solo la posterior historia de España sino también de Hispanoamérica el buen seguro del mundo nos estamos refiriendo a un episodio protagonizado por este duque de Frías cuando era embajador en Londres allá por 1820 durante el famoso trienio liberal una época convulsa en ese momento se estaban produciendo las guerras de emancipación de las colonias españolas en América nuestro duque tuvo la oportunidad de trabar relación con el embajador en Londres de la Gran Colombia Francisco Antonio Cea una relación que se vio facilitada por su mutua filiación masónica ya que este duque de Frías como su padre don Diego Fernández de Velasco también era masón ambos tenían ideas muy similares en cuanto a crear una gran confederación hispánica una especie de la common wall británica para entenderlo aunque no fuese exactamente lo mismo la iniciativa partió del embajador colombiano y fue enseguida recibida con entusiasmo por el duque de Frías pues como decimos sus pensamientos eran similares al respecto ya que este pretendía integrar a ese gran proyecto también a Portugal y por lo tanto a Brasil este se los pudo un habiliario de la casa de Frías dicho proyecto fracasó como todos sabemos pero lo que nos interesa resaltar es el hecho mismo de que se plantearan dichas ideas en el campo de la geopolítica que en realidad es una rama de la filosofía de la historia es decir que se entiende a partir de leyes que emanan de principios superiores estamos en presencia de ideas verdaderamente utópicas que no se llevaron a cabo no porque fueran irrealizables en sí mismas sino debido a la mezquindad y mediocridad de hombres y políticos que no estuvieron a la altura de los acontecimientos pues no supieron leer los signos que en ese momento se estaban manifestando en los pueblos hispanos a uno y otro lado del Atlántico que en general no buscaban la separación sino establecer un nuevo marco de convivencia fraternal entre países libres e iguales faltó esa visión de unidad armónica del mundo que es necesaria para todo proyecto personal y colectivo para que todo proyecto personal y colectivo quede bien cimentado precisamente esa unión entre los pueblos de América de España y de América es a la que se refiere el embajador colombiano con las siguientes palabras y que sin duda alguna suscribiría el propio Duca de Frías dice este embajador la unión que nos conviene que nos conviene es la que se admira en las ruedas de una imaginaria máquina de una ingeniosa máquina cada una tiene su movimiento particular y todas concurren al movimiento general de que resulta el efecto a que se haya destinado es ciertamente un beneficio de la providencia habernos puesto en la necesidad de adoptar la única organización apropiada a tan dispersos y remotos pueblos y favorables a su felicidad esa única organización naturalmente era la confederación hispánica que se constituirá continúa el embajador sobre un principio idéntico al que fue constituido el universo para conservarse inalterable todos mis conatos se han dirigido a fijar en la metrópoli es decir en la madre patria un centro de atracción a cuyo alrededor giren como los planetas alrededor del sol entre nosotros se verificará la bella hipótesis de la separación de los planetas de la masa solar y su fuerza centrífuga que los hubiera dispersado en los cielos a la merced de los cometas si el sabio y próbido autor del universo no hubiera dotado al sol de la fuerza de atracción que los retiene haciéndolos girar tan acordes y majestuosamente alrededor del padre de la luz hay en estas palabras como un eco del pensamiento de Platón de Dante de San Agustín y de todos los filósofos platónicos y herméticos como Tomaso Campanera por ejemplo en su utopía en la ciudad del sol entregados a la búsqueda de la sabiduría para intentar establecer en la tierra una imagen de ese orden armónico y universal que efectivamente se ha ido realizando en sucesivas etapa de la historia conformando el núcleo fundamental de todas las civilizaciones un orden que también habría sido posible en el ámbito de la cultura hispanoamericana que también si las ideas del embajador colombiano y español del duque de Frías hubieran encontrado eco en sus gobernantes respectivos el mundo actual sería evidentemente otro una España que fuera la frontera norte de esa confederación hispana con Europa hubiera permitido en esa misma Europa otro centro de gravedad diferente a la closarrón al francófano y al germánico con el consiguiente enriquecimiento y juego de equilibrios geopolíticos que quizá habrían impedido o aminorado el desmoronamiento de la civilización occidental al que estamos asistiendo desde el comienzo del siglo XX y que hoy en día se está recorreciendo como todos estamos viendo por eso mismo es importante interiorizar en las conciencias de las personas las ideas la idea de la unidad a todos los niveles y buscar siempre aquello que nos une y no que nos separa pero obviamente la historia también está manejada por los hilos de la fatalidad como dice el propio duque de Frías en una de sus epístolas al embajador de la gran Colombia cuando veo que ese proyecto se iba estamos convencidos de que ambos hombres representaban ética y espiritualmente entre otros desde luego lo mejor de España y de América y estaban efectivamente unidos por estas ideas que no desaparecen con el tiempo sino que por su condición de arquetípicas son las que siempre han impulsado lo mejor de la historia humana las que han dado a esta una estructura análoga a la obra del autor del universo y en la medida en que ello ha sido posible y siempre que las circunstancias cíclicas lo hayan permitido como hemos podido comprobar con algunos de los ejemplos que se han ido desgranando a lo largo de esta conferencia que como dije al principio me ha llevado a un viaje al interior de la historia de España un viaje que tal vez sea el germen de un estudio más amplio que abarque periodos de esa misma historia donde ha estado presente huella de esa sabiduría perenne todo ello con la guía intelectual de la obra de Federico González Frías la misma que me ha guiado en esta conferencia y a cuya venerable memoria está dedicada muchas gracias aplausos 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 gracias